Hola, ¿cómo están? Muchas veces por acompañarme. Y hoy es 15 de septiembre y es un día bien bonito. Es un día festivo y a mí se me antojó festejar aquí con toda mi familia haciendo unas corundas. Miren, así es que aquí ya tengo la masa, ya le puse lo que le iba a poner para que se esponjara. Ya nada más le falta una pequeña batidita aquí, pero ya casi estoy terminando. Y fue lo que se nos antojó hacer, una comida bien mexicana, bien buena, bien sabrosa. Y aquí todos juntos pues nos los vamos a comer estas corundas que vamos a hacer. Hoy no les pasé toda la receta porque esa pues ya está en mi canal de corundas y de tamales. Y aquí tengo unas hojas bien verdes, bien bonitas. Bueno, aunque les falta algo de agua porque últimamente en estos días no ha llovido muy bien y se ven un poquito marchitas. Entonces, esperemos que siga lloviendo para que se den unos buenos celotes porque las hojas pues ya, ya las vimos. Ahora nos faltan los celotes, ya les falta muy poquito pero como que no ha querido llover muy bien. Y esto es lo que voy a preparar para festejar con toda la, con toda la familia. Aquí voy a seguir batiendo para envolverlos y ponerlos a cocer. Ahorita voy a acabar pronto. Ya tenemos las corundas bien cociditas, así es que ya las vamos a empezar a probar. Aquí ando con la tapadera que no hay ni donde ponerla, pero aquí en una oreja de la olla. Pusieron un montón de hojas para que se cocieran bien buenas, bien bonito. Pues para que estén bien calientitas, miren y aquí las vamos a desenvolver. Por la mano es más rápido y está más bien. Por ahí anda la visita, corre, corre bien contenta, platiqui, platiqui. Aquí se están divirtiendo con los adornos que están ahí bien, bien acomodaditos. Pues este día bien bonito, bien mexicano. Y la salsita que no nos podía faltar. Aquí le pusimos una carnita de puerco. Todo esto pues ya lo tengo aquí listo porque esto ya pues ya tenemos la receta en el cama. Y le vamos a poner su buena salsa. Nos salió algo ralita, pero es para que rinda. También lo que no nos puede faltar es un atolito bien bueno. Miren, aquí hicimos una buena cazada de atoli. Un cazo, no sé unos cuantos litros, pero este nos va a alcanzar bien para todos. Este atoli de tamarindo también bien bueno. Con esto lo vamos a acompañar ahorita en esta tarde bien bonita. Para que se lo sepa bien bueno, pues va a estar bien calientito. Ahorita voy a seguir sirviendo los demás platos. Voy a servir de una vez el atoli ya que me quedé aquí en el cazo. Ahora sí, nosotros vamos a empezar a comer en lo que llegan todos los demás. Porque ahorita por ahí anda, pero ahorita viene. Y nos vamos a empezar nosotros. Y ahorita que llegan. Ya comi, Sammy. Miren, aquí tenemos la visita que aquí está comiendo también con nosotros. Por ahí anda la otra, pero ahorita llega por ahí, corre, corre. Comi, Sammy. Sammy. Comi. Comite tu corona, ándale. Con tu cremita. ¿Está buena la cremita? Paco, ¿cuánto se echó? Mucha. ¿Se echó mucha? Sí. Ah, es que le gusta mucho la cremita. A mí. ¿Y a ti? Y también la cremita. Por ahí se escucha Génesis. Nada más que ella dijo que ella no quería salir ahorita. Pero ahorita se viene aquí con nosotros. Bueno, pues nosotros ahorita vamos aquí a seguir comiendo. Y ahorita van a venir ya los demás porque ya por ahí los oigo. Nosotros aquí nos vamos a quedar un rato aquí en esta tardecita, en esta nochecita. Bien bonita porque mi niño ya está tarde. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy bonito día. Gracias.